el aspirante candidato por la diputación del partido Morena en el distrito once Irwin Batum indicó que se abrió la convocatoria dentro de su partido y se inscribió para participar comentó que tiene cinco años dentro de Morena aunque es sabido que el partido verde ecologista de México pondrá el candidato por la diputación pero aún así él participará efectivamente mi partido abrió la convocatoria para participar a todos los militantes y simpatizantes en el proceso electoral dos mil veintidós en el cual tomé la libertad podría tener más de cinco años militando en Morena de inscribirme al proceso interno que cual estuvo abierto del día seis de enero al día ocho de enero cumplir con todos los requisitos establecidos por el partido y lógicamente pues me inscribí pues no porque la misma convocatoria es muy clara cuando menciona en el caso de los de los ciclados cuando se hace el convenio pues se tiene que repartir cada uno de los distritos de los quince distritos que van a ir en coerción en este caso decidió reír en catorce en uno van cada todos los partidos solo y en cuatro deciden manejar la figura de candidaturas en común que es en el caso de del distrito once que pertenece a Cozumel y en ese y en ese entredicho dice que el día diez de febrero el partido emitirá un un resolutivo de saber cuáles son los candidatos que podrían participar y entonces se podría participar si hay más de uno dice que sería una encuesta donde se definirían perfiles la persona que resulte la electa sería abanderado del partido que le toca el ciclado en este caso del verde para canal diez jorge q imágenes y va mal donado